Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Únicamente Fútbol, una semana más, iniciando año dos mil veintitrés y estamos muy emocionados por lo que nos va a traer este año. Venimos con programas muy buenos, invitados especiales y por supuesto que ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Le damos desde ya la bienvenida a Randall de Chiquibrenes. ¿Cómo estás, Randall? Hola, Griselda, pues primero que todo saludar a todos los que nos siguen allá en la casa, como todos los martes en su cita de nueve y treinta, acá por Food TV, esperando que hayan pasado las fiestas en compañía de sus familias, que las hayan pasado bien y desearles obviamente muchas bendiciones para este año dos mil veintitrés, Griselda. Así es, compañero, bueno, y también hoy tenemos de invitado especial una persona que nos viene a acompañar, viene a conversar muchísimo con nosotros, un portero costarricense que ahora juega con Santana. Así que les presentamos a nuestro invitado especial del día de hoy, Marco Madrigal. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muchas gracias. Bienvenido a Únicamente Fútbol. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí acompañándolos, la verdad, y bueno, hablar un poquito de fútbol y bueno, las sorpresas que tengan para uno, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, le damos inicio a nuestro programa al día de hoy. Marco, ¿cómo te definís vos como persona y como, y Marco también como deportista? ¿Hay alguna o mucha diferencia entre uno y otro? Pues no, yo pienso que no, no hay mucha diferencia, soy una persona muy tranquila, la verdad que me gusta mucho disfrutar la vida, entonces lo hago sanamente, comparto mucho con mis hijos, el tiempo que puedo también, y no, pues ahí, pues poco a poco voy saliendo día a día, ¿verdad? De lo que deja el fútbol y lo que va dejando después uno como carrera, ¿verdad? Sin duda, Marco ha elegido una de las posiciones dentro de juego más complicadas, ¿verdad? Como es el portero, pero si yo te menciono a vos, Zapriza-Sabana o el club es por la libertad, ¿qué se te viene a la cabeza, Marco? Sí, bueno, primero la posición complicada, la verdad que es una posición que... Mucha paciencia, Marco, para eso. Sí, bueno, en mi caso sí, tuve mucha paciencia, tuve mucha perseverancia, me costó mucho, me costó mucho hacerme el espacio de carrera, y Zapriza-Sabana, y el club es por la libertad, me viene a la mente, este, muchos recuerdos, muchas alegrías, muchas compartir con amigos, el crecimiento. ¿Tus primeros equipos, Marco? Mis primeros equipos, antes de eso estuve otro par ahí, más pequeño, ¿verdad? Pero ahí fue, digamos, donde comencé a crecer ya en categorías infantiles, juveniles, y sí, me gusta mucho, me gusta mucho recordar ese tiempo, hice muchas amistades, muchos recuerdos viajando en el bus de Sabana Estadio, y muchas anécdotas también que uno deja ahí en la sabana, ¿verdad? Este, claro que me acuerdo muchísimo, este, siempre que, que a veces paso con mis hijos, yo les comento que aquí fue donde yo comencé a jugar, donde hice mis primeros pasos, y, y, y recordar también el estadio, el estadio viejo. También donde, donde, pues, comencé la cancha anexa, donde comencé mucho a, allá a subir como jugador. ¿Y cómo fueron tus, tus ligas menores, Marco? Porque, ¿a qué edad te diste cuenta o dijiste, no, yo realmente quiero ser portero? ¿A qué edad? Bueno, creo que desde niño, seis años, por ahí, ya, ya estaba con, con, con esa idea, porque mi papá fue portero, entonces, de, de, en la panza de mi mamá. Ya es de, ya es de familia, Marco, ya es algo que se trae. Exactamente, ya, mi mamá decía, está andada en la panza mía, en el estadio, en el estadio, oyendo partidos y todo, y mi papá fue portero, mi hermano fue portero, entonces ahí va el proceso. Sí, curioso. Sí, y entonces, pues, yo me decidí, no sé, desde, seis años, sí tengo memoria, de que yo comencé como catecismo, y a catecismo, después de ir a la escuela de fútbol, a hacer mis primeros pasos en, en Curriabat, con Johnny Williams, que en paz descanse, tenía una escuela de fútbol en, en el estadio de Curriabat, ahí empecé, y ya después fui creciendo, pasé después a, pasé ahí por el, por la cancha enéxica del, del estadio nacional, donde había una, un, una escuela de fútbol que se llamaba América. Ajá. América. Ajá. Después pasé a Zapuricio San José, que entrenaba en San Francisco, que tal vez ocho años, nueve años, después pasé a un equipo en mi escuadrón, el escuadrón, que es en Plaza Viques, y ya ahí di el salto a lo que fue Zapuricio Sabana, y que después se juntó con, bueno, se formó parte del curso de libertad, de 15 a, a los 20 años. ¿Tenía influencia tu papá por ser portero, en que siguieras esa, esa, esa posición, o te decía, Marco, es muy complicado, ya que él tenía la experiencia? No, 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 no hay influencia, es que yo siempre llevé ese proceso, aunque cuando uno estaba pequeño en las Mejengas, yo jugaba a campo, no jugaba portero, pero, este, cuando me tocaba, digamos, ir a la escuela, si era portero, si me gustaba eso, me entrenaban desde niño, aunque antes no eran tantos entrenamientos específicos, pues ahí de vez en cuando me hacían algunos trabajos, y con mi hermano, me llevaba 6 años, él pasó también juveniles y infantiles en Curriabat, y yo iba a entrenar 6 años menor con compañeros de ellos, y me metía, y me hacían remates, yo tenía 11 años, 10 años, y ellos tenían 16 años, y ya pateaban fuerte, y me metían y decían, tiene futuro, tiene futuro lo que a uno le dicen, y por ahí empezó, siempre me gustó, aunque hubo un lapso donde yo dije, no, no quiero, quiero probar a campo, pero pasaron 2, 3 semanas y volví. Y siempre te devolviste la portería, era más seguro para vos, y Marco, contanos un poquito, digamos en tema de divisiones menores, cuando estuviste en ligas menores, vos tuviste muchos contratiempos en ese proceso, sentías como que era muy difícil, como que quizás era un poco complicado lograr ingresar, lograr que alguien te viera, para vos, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, creo que de niño uno piensa que quiere jugar con esa prisa, que quiere jugar con la liga, con el rey, en los equipos de ellos, en los principales, no filiales, yo pasé por ese proceso, pero no hubo ese proceso, pero siempre seguí trabajando, esforzándome, dando lo mejor, en cada entrenamiento, para llegar a ver si me llegaban a ver, perdón, esos equipos, para que me llevaran, tuve compañeros que, en Zapido de Sabana, que se los llevaron, que se los llevaron a esos equipos, y uno pensaba en eso y quería, pero... Te creaba expectativas. Sí, claro, pero sí, sí me costó un poco, ya después, pasaron unos años, pasé a juvenil, juvenil alto rendimiento, que antes era, bueno... ¿Promesas? Promesas, y no promesas, se vivía como alto rendimiento y como... Juvenil especial. Juvenil especial, exactamente, entonces, pasé ya por ese proceso con el club, con el club, con la libertad, donde yo estando en juvenil especial, me llevaron a alto rendimiento, tenía un buen entrenador, que era Juan Blanco, que me dio la confianza, y no le daba miedo, digamos, ponerme con 17 años a jugar con alto rendimiento, que eran 19, 20 años, pero estuve medio cotizado, encartado, ¿me acuerdo? Con Carlos de Toro. Claro. El profe preguntó por mí, y Juan Blanco le dijo, no, 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 aquí está el... Aquí está bien, aquí lo tenemos. En el año 2003 tuvo que haber sido eso, más o menos, que fue el tiempo que estuvo Carlos de Toro, porque fue entrenador mío en ese tiempo. Marco, vos ahora, en el proceso que has tenido con esta gran experiencia, porque has tenido, obviamente, un rodaje a nivel nacional, en primera y en segunda división, ¿pensás que los porteros ahora tienen más facilidad para ser preparados con esto de que ya hay una especialización de muchas personas para preparar porteros? Y la otra sería, ¿qué pensás de esos jóvenes que vienen, que ya vos recibís ahora en los equipos que has estado, vienen mejor preparados y te hubiera gustado a vos tener esa preparación? Influye mucho la preparación ahora, claro. Ahora te dan muchas armas para trabajar, pero el ser portero ya eso viene en cada uno. ¿Es un talento especial? Exacto. Como en su caso, delantero. Ya me imagino que usted de niño siempre quiso jugar delantero o siempre quiso meter goles. En mi caso, yo decidí que ser portero y que no metieran goles, evitarlos. Y usted sabe que una salvada de esas, uno a veces hasta que lo grita como un gol, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, pues... Y gana, se gana o se pierden partidos con la portería. Es que es una posición de muchísima responsabilidad. Es una posición muy sacrificada. Que, como usted lo dijo, se ganan partidos y estás aquí arriba y en el otro partido te equivocaste y perdiste y estás aquí abajo. Sí. De donde uno tiene que tener, pues, mucha fortaleza mental para no caer en un hueco, para no bajar los brazos y más bien aprender de esos errores y, pues, seguir adelante, ¿verdad? Claro. Y la otra... Que si vos los recibes y ves que vienen con mejor preparación. Sí, sí, pues, vienen con... Tienen desde niños. Ya con seis años se están trabajando. En academias de porteros y cosas así. Exactamente. Ahora, muchos excompañeros porteros que ya dejan de jugar, pues, hacen su academia y le están dando armas que van creciendo. Que ustedes antes me decían, digamos, yo me acuerdo, en el caso, yo tenía seis años y el primer gol que le metieron, abrí las piernas y se me fue por debajo. Claro. ¿Entiendes? Esto es técnico. Exactamente. Ahora ustedes dicen, bueno, bueno, tienen que doblar el rodillo y la chaza. Entonces ya vienen más formados y, pues, tienen más comunidad, ¿verdad? Así es. Bueno, Chiqui, ahora nos vamos a una nota, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a ver. Ahora, finalizando el año, el fútbol mundial se viste de luto. Lamentablemente recibimos la noticia de que el Rey Pelé fallece. Y aquí, únicamente en fútbol, queremos recordarlo. Así es. Acá tenemos esta nota, Griselda y compañeros. Edson Arantes Donacimento. Ese era tu nombre real, pero nunca te llamaríamos así. Te íbamos a conocer como Pelé. Fue un 23 de octubre de 1940, cuando llegaste a este mundo, y desde muy niño, aprendiste a dominar el balón. Tuviste que jugar descalzo, pero nunca te quejabas. Lo hacías por amor. Empezaste en el fútbol sala, donde mostraste tu verdadero talento, y nos diste una idea de cómo sería el futuro, pero también pasaste por mucho sufrimiento. Viste llorar a tu papá en 1950 por el maracanazo. Tenías tan solo 10 años, cuando te armaste de valor y coraje, y le prometiste a tu papá que ganarías un mundial para él. Te dedicaste en cuerpo y alma a tu sueño. Llegaste al Santos, equipo que se convertiría en algo más que un hogar. Con tan solo 15 años, debutaste en primera división. Ilusionaste a toda una hinchada con tus jugadas, tus dribles, tus goles, y todo ese esfuerzo se vio recompensado, cuando llegó el momento de impresionar al mundo. Llegado del número 10, dejaste a todo el mundo en shock. Estabas comenzando a escribir tu historia a nivel mundial. Desde ese momento, el debate en los vestidores de tus rivales era el mismo. ¿Cómo vamos a detener a Pelé? Eso era lo que todos se repetirían partido a partido. Conquistaste el mundo junto a Brasil en el 58, y lo volviste a hacer en Chile 62. Eras visto como un fenómeno dentro de la cancha. Después de varios años de legado, te fuiste del Santos, ovacionado por millones, en ruta al fútbol de los Estados Unidos. Donde en 1977, te retiraste con 36 años, y aún fuera de las canchas, fuiste el mejor para muchos. Queríamos seguir tu ejemplo. Fuiste nombrado embajador de las Naciones Unidas. Gracias a vos, fue posible una alianza entre la FIFA y UNICEF. Fuiste considerado el atleta del siglo. La revista Time te incluyó en su lista de las 100 personas más importantes del siglo XX. Fuiste el ídolo de Cruyff, Zidane, Maradona, Messi, Ronaldo, Ronaldinho, y de muchos jóvenes que al día de hoy están dando sus primeros pasos en el fútbol. Y todo, todo gracias a vos. Pero desafortunadamente, llegó el día que nadie quería que llegara. Cuando tu luz se apagó y nos dejaste. Un 29 de diciembre de 2022. Hiciste que amáramos aún más al fútbol. Bien dicen que las leyendas nunca mueren. Tal como lo dijo Erling Haaland. Todo lo que ves hacer a cualquier jugador, Pelé lo hizo primero. Y vos fuiste una leyenda verdadera. Descansa en paz, oh rey. Tu legado prevalecerá por mucho tiempo más. Nunca te olvidaremos. Siempre estarás en la mente de todos los que amamos el deporte. Vuela alto. Y cuídate. ¡Gracias! 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 Juan Carlos Quirós, el corredor de bienes raíces número 1 del Pacífico Central, te trae lo que todos los desarrolladores del país han estado esperando. Ubicado en Playa Hermosa de Punta Arenas, a 8 minutos de Playa Jacó. Hay disponibles 13 hectáreas frente al océano y con título. Está dividida en lotes con plano catastrado de una hectárea. Estos son 10.000 metros cuadrados, a solo 175 dólares por metro cuadrado. No hay otra propiedad frente al océano en el país con este precio por metro cuadrado. Esta propiedad tiene todos los servicios y mejor aún, cuenta con su regencia ambiental. Esto quiere decir que está lista para ser desarrollada. Contacte a Juan Carlos Quirós para más información al 6093-6747. Esto es lo que buscas para tu desarrollo frente al océano. Hoy nos encontramos realizando un proyecto de instalación de traza eléctrica calefactora para búnker. Tenemos más de un kilómetro de traza instalada en diferentes puntos, los cuales nos van a ayudar a tener una buena temperatura, una temperatura constante. Estos y muchos proyectos más de calefacción es lo que hace el EO Industrial. Estos y muchos proyectos más de calefacción es lo que hace el EO Industrial.